¿Qué es la implementación de este programa en el tema de las personas que han sido localizadas? Y este programa nos ha ayudado a la sensibilización sobre todo de nosotros como servidores públicos y sobre todo el apoyo que tenemos de los medios de comunicación, de la ciudadanía en general y de todas las asociaciones civiles también. ¿Hay alguna medición como de éxito que ha tenido? ¿Es una de las personas localizadas? ¿Un porcentaje de éxito? Así es. Bueno, a nivel nacional somos coordinados por lo que es FEBINPRA, dependiente de PGR. Ellos mensualmente nos solicitan a los estados el tratamiento que damos a los reportes que hay de los menores que se reportan como no localizados en el estado. Realmente el activar una alerta es la última medida que tomamos. ¿Por qué? Porque nosotros de inicio iniciamos el protocolo de búsqueda. De ahí se analiza, hay tres criterios que debemos considerar para activar una alerta. El primero, primordial, que la persona sea menor de edad, que tengamos información suficiente respecto de sus datos y sobre todo analizar el contexto del caso. Es decir, si se encuentra en un riesgo inminente. Pero la alerta debemos analizar bien si no ponemos al menor en un mayor riesgo. ¿Hay un rango de edad que prevalezca en el tema de las desapariciones que ustedes han detectado? Realmente se trata de no localizaciones, no propiamente desapariciones. La edad más frecuente es de 12 a 16 años en la adolescencia. Pero gracias al apoyo de todas las autoridades, medios de comunicación y ciudadanía, en menos de 72 horas están localizados y asegurados los menores de edad. ¿Cuántos casos han tenido este año? Este año hemos activado nada más una alerta. Una alerta. Una alerta de una menor no localizada del Salto, que afortunadamente, y gracias a la difusión de la alerta, fue que la ciudadanía proporciona datos de su ubicación y es localizada en esta ciudad. ¿En 2017 de las calendarias se activaron? ¿Cuántos lograron? En 2017 fueron cinco alertas estatales activadas y las cinco fueron localizadas a menos de 48 horas de la activación de la alerta. Así es. En un inicio, cuando se interpone una denuncia, de manera inmediata, el coordinador de inmediata atención da del conocimiento de la unidad de delitos diversos, que es donde se da de seguimiento a la investigación, asimismo al programa Alerta Amber. Y nosotros, en coordinación, analizamos el caso, nos ponemos en contacto con los familiares y si tenemos una línea de investigación en donde podamos saber que la menor o el menor se encuentra en un lugar, de inmediatamente se verifica. En caso de que contemos con datos de que está en algún riesgo, se activa la alerta. ¡Gracias!